¡Hola, Lightspeed-eños! ¿Qué tal estamos? Pues hoy voy a explicaros lo que pasó la semana pasada y por qué hice ese vídeo. Entonces, nos vemos en la segunda parte. ¿Qué pasó? Hace dos semanas recibí una llamada de mi hermana y mi hermana me dijo, nuestra madre ha tenido un derrame cerebral, un infarto cerebral. Y aquí también dicen un ictus. Y está muy malita en el hospital. Pues fue un domingo y no era lo que esperaba yo. Mi madre, aunque tiene 82 años, es una mujer muy fuerte. Es una mujer físicamente fuerte y mentalmente fuerte. Muy activa, muy capaz, creadora. Entonces, yo no esperaba nada de eso, de un infarto cerebral. Entonces, el domingo fue un día difícil de toda la familia llorando. Todos, todos llorábamos. Y el lunes, mi madre en el hospital le operaron, intentaron quitarle el coágulo del cerebro sin éxito, sin éxito. Le habían quitado un poco, pero la mayoría del coágulo estaba todavía en el cerebro. El médico nos llamó y nos dijo, vuestra madre tiene el cerebro hinchado. Y en estos casos, después de un derrame tan fuerte, es muy posible que se pare el corazón. Si, se para el corazón, tenéis que decidir si queréis resucitarla o no. Y dijo el médico, yo que vosotros, yo la dejaría ir en paz. Eran sus palabras, literalmente. La dejaría ir en paz. Pues, fue el lunes o el martes, no sé. Y claro, ¿qué pensarías tú? Pensamos, vale, pues está a punto de irse. Cuando un médico te dice eso, de hay que decidir, se puede parar el corazón. Es como, pues estábamos en un estado de shock. La verdad, un shock. Pero, dijeron, las próximas 48 horas son las horas más importantes. Y pueden pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa durante estas horas. Pues, estábamos todos desesperados y súper preocupados. Y cada uno llorando a su tiempo, a su vez. Pues, pasaron dos días. Y mi madre seguía así, allí seguía. Y la llamamos. Y ella era capaz de decir sí y no. Y parecía, ¿sabes? Algo. Algo. Y poco a poco, ya solamente han pasado dos semanas, la verdad. Es como, ni eso, ni eso. La verdad es que me parece ser un año. O dos años. Tanto, es que parece, hace tanto tiempo que ocurrió. Pero, poco a poco, cada día, vemos una mejora. Cada día es un poco más capaz de hacer cosas. He tenido conversaciones con ella y ha podido recordar el pasado. Ha podido hablar del presente. No habla bien y está muy cansada. Y después de una conversación de cinco minutos, ya duerme mucho tiempo. Pero, cada vez está mejor. Cada vez está mejor. Yo no sé cuánto tiempo va a durar la recuperación. Y no sé cuánto va a recuperar en cuanto al movimiento corporal. Tiene el lado izquierdo paralizado, básicamente. Pero, poco a poco, va bien. ¿Sabes? Entonces, qué alivio. Qué alivio. Y sé que tiene 82 años. Pero mi madre, siendo una persona tan fuerte mentalmente, que es lo más importante en estas situaciones, yo sé que va a poder, ¿sabes? Va a poder llegar otra vez a tener una vida decente. Decente. Claro que no va a tener lo que tenía antes. Pero, por lo menos, todavía está con nosotros. Y, por lo menos, todavía podemos pasar tiempo con ella y ayudarla. Y eso. Entonces, por eso hice el vídeo. Porque no era capaz, yo no era capaz de decir otra cosa. Y en el vídeo yo estaba casi a punto de llorar. Pero ahora estamos mucho mejor, ahora. Y mi madre está mejor. Tiene un camino muy largo. Yo sé. Pero va. Va bien y va. Sigue en el camino. Hacia la recuperación. Entonces, gracias por los muchos comentarios positivos de vosotros. Sé que no me explicaba muy bien. Y, pero ahora ya. Quería explicar exactamente lo que había pasado y por qué estaba tan yo alterado. ¿Vale? Pero ahora mejor. Y, bueno. Rezo cada día. Rezo. Rezo cada día. Y, bueno. Por favor. Si podéis. Si creéis en eso. Por favor. Enviadla. Energía positiva. Está en el hospital de Sunderland. Entonces, por favor. Energía positiva hacia mi madre. Para ayudarla. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.